Tico puedo irme a chamba Platform Agá voste pelono, Agáchodate, Allí viene tu poupá Agávez este afuera Salte Paco Ahí está checando la troca, salte pelón de volado, vete hasta allá Te dejo solo Paco No, 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 no quiero que me pase lo de pelón Vilas purchases impacts evening Alaska es o y A Yo no estoy haciendo nada Tú puedes Paco Yo no estoy haciendo nada 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 Ayúdame, van a rir, van a rir, píntame luna. Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.